¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis ¡Hola, sabemos culés! ¿Qué tal estamos? Lo prometido es deuda Voy a empezar este vídeo hablando de la que probablemente, en mi opinión es la mejor noticia en la historia del Barcelona al menos la historia reciente El Barça va a ingresar mil millones de euros antes de finalizar este año 2023 por el acuerdo con Mountain CEO Acquisition Corp Vamos a por ello Son firmas especializadas en inversiones en compañías tecnológicas y el acuerdo está enfocado a que Barça Vision y Barça Media puedan acceder a financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidenses La operación está pendiente de la aprobación de los accionistas y de la aprobación, sobre todo, en lo más importante de la Asamblea de Socios Compromisarios de nuestro querido Fútbol Club Barcelona Paralelamente al acuerdo con Libro Football Finance a eje que permitirá las inscripciones de los jugadores renovados y los fichajes a pesar de los lloros de la caverna El Fútbol Club Barcelona también ha anunciado un acuerdo con Mountain Anseo Acquisition Corp, Nasdaq, MCA firma especialista en inversiones en campañas tecnológicas y sectores emergentes El acuerdo está enfocado a que Barça Vision y Barça Media puedan acceder a financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidenses que aceleren las iniciativas del Club Azulgrana en el sector digital y poder difundir los contenidos de Barça Media a nuevas audiencias en mercados estratégicos para la entidad en todo el mundo El Fútbol Club Barcelona espera que ambos negocios se conviertan en una fuente significativa de ingresos con una valoración estimada de aproximadamente atención, mil millones de euros nada más y nada menos La operación anunciada permanece a la espera de la aprobación de los accionistas Mountain Anseo Acquisition Corp y de la aprobación de la Asamblea General de Socios Compromisarios del Fútbol Club Barcelona como condición de cierre de la operación que se espera para el último trimestre de este año 2023 Naturalmente el presidente del Fútbol Club Barcelona se ha mostrado muy satisfecho con la asignatura de los acuerdos Palabras textuales de nuestro precio ya la aporta Hemos hecho un progreso considerable en los entornos digitales que hacen que nuestros activos se conviertan en un hub creativo y impulsa a la marca del Fútbol Club Barcelona hasta unos niveles únicos en el mundo afirma la aporta Y añade La estrategia de contenido que estamos llevando a cabo se ha demostrado un éxito y supone nuevas formas de conectar con nuestros seguidores a nivel global Además de generar nuevas vías de ingresos para la entidad Este paso que damos ahora es un movimiento estratégico que nos aporta nuevos recursos de cara a que nuestras plataformas sigan creciendo en un momento en que la demanda por contenido digital deportivo está en clara expansión y refuerza la vía de transformación digital iniciada en el año 2022 Como se nota que tenemos al mejor presidente de la historia del Barça y yo diría de la historia del fútbol Ha salvado al Barcelona El Barça estaba a punto de desaparecer por culpa del peor presidente de la historia del club Bartomeu y viene la porta y prácticamente lo salva con estas grandes gestiones y lo flipante es que todavía hay gente que dicen que son culés ¿eh? y de Barcelona que todavía le atacan todavía dicen que Bartomeu es mejor que él es que es flipante en vez de apoyarlo y sobre todo aplaudirle por estas gestiones faraónicas ¿eh? que está haciendo para salvar al club le atacan lo critican intentan hundirlo sueltan cada día los bulos ¿eh? y las mentiras para perjudicarlo ¿dónde está el bulo? de que la empresa esa alemana se echó para atrás ¿eh? que han soltado no quiero decir los nombres de los canales esos de Barcelona ¿eh? los amigos de ¿eh? de la anterior junta directiva ¿dónde está? que den la cara ahora que salgan de la cueva vergüenza les tiene que dar a esa gente vergüenza que quiten este escudo y que pongan del Madrid mejor que pongan del Madrid aquí ¿eh? y al menos va a ser justificada esa vergüenza que están haciendo con el club y con la porta ahí lo dejo pues bien referente a la actualidad del Barcelona con el anuncio hoy de la primera palanca de los 120 millones y pese a los lloros de la caverna el Barça va a poder inscribir de golpe a los siguientes jugadores vamos a por ello los jugadores ya renovados como Iñaki Peña Ronald Araujo muy importante en la inscripción de Araujo y también de Alejandro Valde estas dos en mi opinión son las más importantes que el Barça por fin ha podido inscribirlos los dos Marcos Alonso y Sergi Roberto también obviamente los nuevos fichajes como el de Oriol Romeo el gran Oriol Ilkay Gundogan e Inigo Martínez aunque este último no corría prisa al estar todavía lesionado y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora desde París una fuente de la capital gala muy importante y cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que Neymar habría firmado ya su contrato con el Barcelona para las siguientes tres temporadas la misma fuente asegura que el PSG va a rescindir el contrato de Neymar en las próximas horas y no hará falta la venta de Ansu Fati para cerrar la operación de hecho Neymar Junior ya no entrena con el PSG a la espera de cerrar en las próximas horas su vuelta histórica a nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos